Ya que hablamos de Vox, es coprotagonista de la siguiente noticia que nos va a diseccionar la periodista María Montero del Parlamento Canario, ve irregularidades en las subvenciones del grupo mixto PSOE y Vox. María Montero, cuéntanos, muy buenas noches, periodista del Cierre Digital, ¿cómo estás? Pues bien, pues mira, justamente lo que acabas de decir es algo súper importante, ¿por qué? Porque que un Parlamento autonómico, cualquiera de España, en este caso el Canario, requiera al partido que está en el poder del presidente del Gobierno, Partido Socialista y tercera fuerza más votada, Vox, a nivel nacional, para rendir cuentas, porque no están claras, esto sería un auténtico escandalazo. Bien, lo que contamos hoy en el Cierre Digital es que justamente hoy viernes se cumplía un plazo otorgado por el Parlamento de Canarias para que Partido Socialista, que ha presentado las cuentas mal y tarde de las subvenciones… Cinco días, ¿verdad? Cinco días se les había dado y vencen hoy viernes. Así es, cinco días y además tenían que presentar las cuentas, cuentas de resultados. Partido Socialista, ¿por qué? Pues porque había presentado las cuentas mal y tarde, tiene que rendir cuentas. El partido que está en el Grupo Misco, que es Agrupación Arreña Independiente, que tiene un consejero en el poder con Fernando Clavijo. No nos olvidemos también que están en el poder, porque no habían presentado las cuentas, pero con un presupuesto más pequeño del que corresponde, con lo cual se les va a hacer un seguimiento en lo que queda de legislatura. Tercera fuerza política votada en España, Vox en Canarias. Tienen cuatro diputados regionales. Bien, ¿qué es lo que pasa con Vox? Pues que suscribió un acuerdo público con los fondos del Parlamento de Canarias con Vox Nacional y no han rendido cuentas ni en relación al personal contratado que tienen ni tampoco atención al desvío de fondos públicos bajo un convenio con Vox Nacional por la Ley de Financiación de Partidos Políticos, donde Vox del Parlamento de Canarias, de los fondos públicos del Parlamento de Canarias, le tendrían que dar 78.000 euros anuales al partido de Santiago Abascal. ¿Qué es lo que ha hecho el Parlamento de Canarias? Hoy, estos tres partidos tenían que decir, estas son mis cuentas, Coluz y Tecnógrafos. ¿Qué es lo que sucede en el caso concreto de Vox, por ejemplo? Pues porque la subvención pública del Parlamento de Canarias destinada al grupo parlamentario del convenio anual de 78.000 euros que tienen que pagar al partido de Santiago Abascal por financiación de partidos políticos, Vox no ha rendido las cuentas en lo que va de año. Y tampoco ha dicho cuánto, ni cómo, ni dónde se han gastado en contratar personal como prensa, asesoramiento, administrativos. Y otra particularidad, María José, y es que si Vox Nacional se compromete a darle asesoramiento técnico y prensa a Vox del Parlamento de Canarias y para eso van a cobrar 78.000 euros anuales, y por otra parte, el grupo parlamentario también ha contratado el mismo tipo de personal, pues ahí presuntamente podríamos estar pagando dos veces con los impuestos de todos a este partido este tipo de asesoramiento. Con lo cual, como muy bien decías, hoy todos, supuestamente, los tres partidos que acabo de citar han tenido que rendir cuentas. Y otra cosa más, Agrupación Arreña Independiente. El presidente de la mesa de la Comisión de Investigación de las Mascarillas, atención, sería el único diputado de este grupo mixto que también tiene que rendir cuentas. Es decir, lo que estoy contando, entiendo que ahora nuestros telespectadores están diciendo ¿pero qué es lo que está pasando en Canarias? Que siempre ocurren cosas desde aquí. Bueno, pues esto es lo que estamos contando. Y una particularidad más, respecto a estas publicaciones que hemos hecho, que pedimos también por transparencias del cierre y quitar este tipo de explicaciones económicas, de ahí parte toda esta investigación también, fijaos que Voz Nacional ya pone sobre la mesa cargarse al diputado nacional que tiene por Canarias, Alberto Rodríguez, de la portavocía que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas y de su cargo grónico en las palmas. ¿Por qué? Por este tipo de escándalos que Voz Nacional no se puede permitir. Y por otra parte, revuelta en voz. ¿Por qué? Porque muchos ayuntamientos canarios y miembros también de cabildos de Canarias se niegan literalmente a pagar con parte de los fondos públicos que reciben por los grupos que tienen, se niegan a pagar estas tasas al partido de Abascal de colaboración con la financiación del partido político. Es decir, los propios miembros de Voz en Canarias se niegan a pagar esta cubeta al partido de Santiago Abascal con los fondos públicos que reciben en ayuntamientos o en cabildos. O sea, hay una guerra abierta en Voz Canarias en este momento. Bien, pues, sabrosa información, como siempre, la de María Montero. Vamos a avanzar de manera muy rápida, por favor, una noticia que pertenece a la tira cómica de Sánchez y Familia, a la que nos entregaremos en un ratito, en muy pocos minutos, caso David Sánchez, la diputación de Badajoz, usa un abogado público y además afiliado al PSOE. Cuéntanos, María. Pues otro escándalo también que hemos destapado esta semana, porque en este caso el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, está imputado por cinco delitos en el caso de David Sánchez. Bien, está utilizando la asesoría jurídica de la diputación de Badajoz para su propia defensa, creando supuestamente un conflicto de intereses con los intereses propios de la diputación. ¿Qué letrados están en este servicio jurídico? Bueno, pues hemos destapado que uno de ellos, Manuel Mendoza, Francisco Mendoza, perdón, forma parte, ha formado parte del Partido Socialista, lo dice el Partido Socialista a nivel público. Y, por otra parte, ha sido delegado del gobierno de Extremadura en la época del anterior mandato de Pedro Sánchez, o sea, un hombre de confianza de Sánchez. Y, por otra parte, fue su delegado del gobierno de Badajoz. ¿Qué quiere decir esto, María José? Que tenemos a la diputación de Badajoz, un letrado de manera oficial, que estaría en la defensa del presidente de la diputación, para su defensa, en el caso de David Sánchez del hermano, el presidente del gobierno, que a su vez formó parte del hombre de confianza de Pedro Sánchez como exdelegado del gobierno y exdelegado del gobierno. Es cierto que también figuran otros letrados. Hemos accedido a esta información, que es pública, y les hemos pedido explicaciones a la diputación de Badajoz que todavía no nos han contestado. Escándalo tras escándalo y tenemos más noticias de escándalos. Tremendo, María Montero. Buen fin de semana y muy feliz noche, querida. Gracias, saludos, buena noche.